Música Bienvenidos al ciclo escolar 2015-2016. Este año es un año importante en la historia del San Roberto. Iniciamos con nuestra reciente incorporación a la red internacional de colegios de North Anglia Education. North Anglia Education es la red internacional de colegios más grande del mundo. Somos parte de 41 colegios internacionales localizados en 15 diferentes países con más de 32.000 alumnos y más de 7.000 empleados que compartimos nuestro amor y pasión por la educación y el aprendizaje. Estamos divididos en cinco diferentes regiones, América del Norte, Europa, Medio Oriente, Asia del Sureste y China. Trabajamos todos unidos con una filosofía en común, el de ser ambiciosos con nuestros alumnos, nuestros maestros y nuestros padres de familia para lograr todos nuestros objetivos. El 14 de septiembre, directivos de North Anglia Education estarán con nosotros para compartirnos las ventajas y los beneficios de formar parte de esta gran familia. Otro evento que marcará la historia del Instituto San Roberto es nuestro proceso de reacreditación. Como muchos de ustedes saben, desde el 2002, el Instituto San Roberto está acreditado internacionalmente con ADVANCED. Y este siguiente mes de marzo, estará con nosotros el Comité Visitador de ADVANCED para revisar todos nuestros procesos de mejora continua y verificar que estamos cumpliendo con los cinco estándares de colegio de calidad. Estamos todos involucrados en este proceso de mejora continua y les daremos más información en los siguientes meses. Seguimos trabajando todos unidos para el logro de nuestros objetivos del Plan Estratégico. Este año, seguiramos dando prioridad a los procesos de lectura y escritura de todos nuestros alumnos, tanto en español como en inglés. Nuestros directores académicos compartirán con ustedes algunas de las estrategias y actividades más importantes que se llevarán a cabo en este ciclo escolar. Bienvenidos, estudiantes y padres, a la escuela de 2015-2016. Es un honor to be serving you and all the students here at San Roberto. Este año, como en cada año, tenemos nuevos iniciativos que los estudiantes y los profesores van a embarkar en. Este año no es diferente. Vamos a estar enfocando a un poco de áreas en la lengua de artes, matemáticas, social y emocional learning, y otros áreas que nos ayudan a crear un programa completo. I want to focus right now on the language arts program. We're working with teachers with a new program out of the University of Columbia, which is an Ivy League school in New York City. This program will no doubt make its mark on our readers and writers here at San Roberto. We ask for you to engage with us this year and work with students and teachers to help them be the readers and writers they can be at San Roberto. Los invitamos a participar activamente en nuestra comunidad de aprendizaje con respeto y comunicación efectiva, centrada en el bienestar de nuestros alumnos para lograr así un exitoso ciclo escolar. Iniciamos este ciclo escolar con mejoras en nuestras instalaciones. En el edificio de preescolar contamos con una nueva imagen basada en la temática de las montañas de Monterrey, nueva iluminación y colores institucionales que crean un ambiente favorecedor para el aprendizaje. Vendrán más sorpresas todavía en esta área para apoyar el currículum de preescolar. En el estacionamiento una nueva banqueta que permite cuidar la seguridad de todos los peatones. En el área de difusión deportiva tenemos una nueva estructura. El licenciado Jorge Herrera como director atlético de ambos campus, el licenciado Ulises Moreno como coordinador deportivo asesorando a los entrenadores en las distintas áreas. Quiero agradecer de manera muy especial al equipo de PBS del ciclo escolar pasado por su labor y gran compromiso para la comunidad de Valle Alto. Igualmente doy la más cordial bienvenida como mesa directiva a los señores Vidala y Bismarck Uribe, Lili y Abelardo González, Carla y José Luis Salazar y Aurora y Ramiro Garza como miembros de la mesa directiva para este ciclo escolar y esperamos contar con el apoyo de toda la comunidad para sus labores. Bienvenidos. Somos el gobierno de estudiantes. Soy Ana Sofía Castillo y soy el presidente. Soy Santiago Torres y soy el vicepresidente. Soy Ángel Luna y soy el secretario. Soy Daniela de la Peña y soy el treasurer. Soy Denise Guajardo y soy el presidente. Como equipo, trabajamos para los estudiantes, el espíritu de la escuela y su unidad. Estamos en ISR 7 horas cada día, que es nuestra segunda casa, y queremos que cada estudiante se sienta como es su casa, también. También trabajamos con la administración y los estudiantes, que nos da el punto de vista entre ambos. Finalmente, recuerda, no te digas que el cielo es el límite. ¡Soy ambiciosos! Les deseo un excelente ciclo escolar y sigamos trabajando juntos en pro de la educación de nuestros alumnos. ¡Muchas felicidades!